Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Completo el equipo con buenos invitados, Juanca. Así es, vamos a ver varios temas. Hay varios temas. Yo no sé, esa gente que hace deportes extremos, hoy están muy de moda, tienen hasta programas especiales. Pero alguien que camina o que corre durante 100 kilómetros, ¿cómo se las banca? ¿Es una cuestión mental o física? O las dos cosas. Hoy vamos a ver algunas personas, hombres y mujeres que se bancan todos corriendo o en deportes realmente extremos. Ahora sí, comenzamos con las noticias. Veamos el título de Nuevo Mundo y después vamos a analizar un poquito el tema. ¿Cuál es el título de Nuevo Mundo de hoy? El título principal, el mundo en vilo. Porque se está esperando la reacción de Israel. Estados Unidos los apoya, pero les pide que no escalen el conflicto. Y Millet es el que juega con cartas muy pesadas en este tema. Más que incluso los protagonistas. Pero la cuestión es que después del ataque con 300 drones, misiles, etc. Por parte de Irán, muy anunciado por cierto, para que pudiese defenderse Israel. Israel, se reunió el G7, se han reunido todos y no se sabe qué va a pasar. Bueno, ahí están las imágenes. Esto es, ustedes saben que igual que alguien pasa a la ofensiva, alguien tiene elementos con que defenderse. Esto de Irán me parece que ha actuado de acuerdo a normas de guerra establecidas. Yo te voy a tirar unos misiles, pero te aviso con tiempo para que vos los bajes y no haya muertos. Esta sería una primera conclusión. Recordemos que esto, más allá de que empezó hace seis meses en la franja de Gaza con el atentado criminal por parte de Hamas contra colonos israelíes que están en la franja de Gaza. Pero el 1 de abril, Israel tiró misiles a la embajada de Irán en Damasco, en Siria. Y ahí murieron 10 personas, de las cuales 4 o 5 eran de primera línea, digamos, del ejército iraní. Entonces tenían que responder. A mí de todo esto hay cosas que me suenan. Primero, es cierto que el mundo está en vilo, pero desde hace tiempo. No puede ser que lo que está pasando en Ucrania se prolongue durante años y no sean capaces estos bárbaros de terminar con una guerra mientras muere gente. Este es un tema. Pero lo de Ucrania es en territorio de Ucrania y a lo sumo algo en territorio de Rusia, con lo cual la OTAN se preocupa, da armas, pero hasta ahí no más. Está bien, pero es una barbaridad que sigan muriendo gente por una causa restritiva. Primero. En segundo lugar, lo que está pasando en la zona de Gaza también es una barbaridad. Es decir, porque hay gente que no tiene nada que ver con Hamas y está muriendo también. Y ahí es más complicado porque ya no es centrado solo en la zona de Gaza. O sea, tenés Hezbollah que está en el Líbano, tenés Siria que está actuando, Jordania que está actuando con Israel, Egipto que hasta ahora está neutral, pero no se sabe cuándo pierde la neutralidad. Corea del Norte que dice, si Irán necesita armamento nuclear, se lo damos. Y Arabia Saudita que ya dice. Arabia Saudita está jugando más para Israel hoy. Exacto, calladita. Pero al mismo tiempo de todo esto, las amenazas que puede haber entre China y Taiwán, las amenazas, no sé, entre River e Instituto que va perdiendo River, pero son cosas reales de una guerra que suena muy tonta en este nivel de la civilización. Fíjate que los republicanos en Estados Unidos quisieron que el Senado aprobara una partida especial para Israel. Sí. Y le ha dicho Biden no. Dice, no, no, no estamos en condiciones, ya estamos poniendo plata en Ucrania, hemos puesto plata en Israel, no estamos en condiciones de seguir poniendo plata acá. Yo no creo que sea un problema de plata. Creo que es un problema que todos ya tienen miedo, que se les escape un misil y realmente haga daño. Yo creo que es muy grave. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, las respuestas son difíciles de prever. Pero el dinero también está influyendo, ya no le está llenando la plata a Ucrania. El otro tema. Está complicado. Yo creo que el presidente argentino iba a comprar unos aviones, le iban a entregar unos aviones, ya estaba esperándolo el ministro de Defensa allá. Y, lógicamente, era un blanco apetecible porque hoy Milei es un personaje internacional. Claro. Entonces, está bien que vuelva a la Argentina. Pero volver a la Argentina, hacer una reunión de emergencia y demás, no es tan, digamos, tan necesaria en ese momento y crear alarma en el país. La discusión pasó porque en la reunión de gabinete se invitó al embajador de Israel. Y algo inédito, el embajador de Israel que esté en una reunión de gabinete. El gobierno después salió a explicar, no, miren, estuvo al principio y después se fue. Y la Nata le preguntó eso a Milei. La cuestión es que Milei, después en un tuit, puso que la Nata hace esa pregunta porque recibe sobres. Y la Nata le ha dicho, le voy a hacer juicio. Es que yo creo que, yo creo, honestamente... Falta la prudencia en general, ¿no? Que al presidente le está faltando la prudencia. Es el primero que tiene que llamar a tranquilidad al pueblo. Y no puede ser que ante cualquiera que diga algo que no le guste, él diga que recibe sobres o que es de la casta o que cosas así. Esto no es aceptable. Bueno, la Nata dice que le va a hacer un juicio por calumnia en junio. Que le pruebe el sobres. Y está muy bien. La Nata tiene espalda, se lo banca y está muy bien que le haga un juicio. Y que la justicia responda también, verdaderamente, al menos le diga al presidente, pare la mano. No insulte a todo el mundo todo el tiempo. No es necesario. Y es que te llama la atención, más allá de que tenga razón o no, la falta de prudencia de una figura que tiene que tenerla. Está con nosotros Oscar Marconi. Oscar es médico pediatra. También está con nosotros María Paula Crena, es secretaria del Juzgado de Impugnación. Está por un tema específico que tiene que ver el narcomenudio. Bueno, pero sigamos un poco con las noticias. Patricia trae la última novedad respecto a la paritaria docente. Así es, acaba de terminar la reunión paritaria. Ha quedado dispuesto un cuarto intermedio para el próximo 9 de mayo. Hubo una contraoferta del gobierno de esta primera de un 10% de recomposición con un bono de 35.000 pesos. Y el pago del incentivo docente. Es subir a un 11% el pago de bono por persona y por cargo de 40.000 pesos y el incentivo. Los gremios no han aceptado, dijeron que la van a bajar a las bases, pero que para ellos es insuficiente hoy estar hablando de un 11, un 10, cuando la última propuesta que fue un 17% y más cuando se conocen los índices de la inflación, que a pesar de que por allí dicen que han bajado en el bolsillo no se sienten. El 9 de mayo a las 14 será la próxima reunión. Y bueno, ellos, los gremios dijeron, bueno, nosotros no aceptamos, las bases deciden, pero quedamos en libertad de acción. Lo que sí se les ha recordado, que mientras sigan negociando y si se van a sentar el 9 de mayo, no pueden realizar medidas de fuerza. Bueno, respecto a cuánto es lo justo o no justo en el caso de los aumentos salariales, el Instituto Distela, que es un instituto muy serio también, acaba de decir que el 52% de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Y hoy trataban de explicar lo que significa esto. La clase media está dividida, siempre se la dividió en tres sectores. Clase media alta, clase media media y clase media baja o vulnerable. La que está casi en el límite, que tiene hábitos, tiene costumbres de clase media media, pero que, por determinadas circunstancias, en un momento de su vida no le alcanza los números. Es como que anda un poquito flojo de números. Sobre todo, o se le fue por arriba el alquiler o vinieron aumentos de golpe y lo largó al descenso. Esto, 52%, significa mucho más de lo que dio el 48% que había dado la iglesia. El INDEC también y la iglesia, los dos. Y el nivel de niño, el 60%. Es decir, el problema es que volver a subir cuesta muchísimo. Y esto, que podrá discutirse si es lógico o no lógico, porque estamos hablando de ingresos familiares. Y hay gente que por ahí con un solo sueldo lo supera ampliamente. Acá tenés dos problemas. La clase media más baja, que está ya en la pobreza, y la clase media media que no llega a la pobreza y puede pagar, pero a costa de los ahorros. Entonces, digamos, no le está alcanzando, pero tiene espalda para poder llegar a fin de mes. Pero incluso lo dijo mi ley, que saquen sus ahorros que tienen en dólares. Pero se están comiendo los ahorros. Y comérselo simplemente para vivir suena un poco extraño, ¿no? Porque todos los países alientan el ahorro porque es parte del sistema capitalista. Si no hay ahorro, no hay inversión. El ahorro permite que otros produzcan y que les den renta a los que tienen el ahorro. Es buena ahora que yo pudiera ahorrar 10 pesos y pintar a mi casa, porque le estoy dando trabajo a una empresa de pintura, a quien ven a pintar, o si cambio el auto, lo mismo. Entonces, no puede ser que gastense en el ahorro en comer. Estas son cosas que son difíciles de entender, ¿no? Son difíciles de entender. El otro problema es que lo decía Lelita Carrillo. Dice, la clase media ya no está haciendo cosas como, por ejemplo, pintar, pero no da propina. Entonces, al no dar propina, quizás la única salida laboral que tenía gente ya no la está recibiendo. Ha tenido que bajar la prepa. Entonces, ahí se van viendo y es todo en escalada. Yo lo veo que pasa, por ejemplo, las 9 de la noche, ya no está el eco, y empiezan a aparecer gente que cuida. A la una de las telas también, en la avenida central. Y, ojo, hay gente que lo pide de buenos modos, espera que le den la propina, y hay gente que dice, no, son mil pesos, y mil pesos, y mil pesos. Y medio de prepos, ¿no? Ojo, estos ajustes no es por lo que es solamente esta gestión del día de diciembre. Son ajustes para ajustes de muchos años. Por supuesto, estamos todos de acuerdo. Pero el tema, tenemos que pintar la realidad tal cual es. Exactamente. No es solo un sector. Yo ya quisiera también que me dijeran el 5% por sobre la inflación, ya como empresa, como todo. El médico por ingreso, todos quisiéramos el 5%. El 10% por debajo de la inflación, lo que no a todas las empresas. El tema es que no podemos tener rehenes para negociar. Este es el tema. Así es. Bueno, Joana, ¿qué tenemos? Sí, una noticia que salió esta mañana y preocupó mucho a San Juan y sobre todo al deporte del volei, fue lo que dijo el titular del gremio de UPCN, José Pepe Villa, que dijo que por motivos económicos, UPCN volei corre el riesgo de no participar el año que viene en la Liga Argentina de volei. Esto realmente tuvo una gran repercusión. Dijo que se tiene que juntar para hablar con el gobernador, ver qué onda, porque el tema es el formato que tiene la Liga. Así que es en formato tour, tener que ir a una provincia, pasar varios días en esa provincia, se requiere mucho dinero. Y dice que por lo que está pasando ahora, estaría bastante complicado que pueda seguir UPCN siendo parte de la Liga Argentina. Te digo dos cosas. Uno es cierto es que el diseño de la Liga, primero beneficia a Ciudad, claramente. Lo beneficia a Ciudad es que no tiene que viajar al interior. Pero en segundo lugar, UPCN está acostumbrado a contratar a algunos jugadores que le daban el plus necesario para ser campeón seis veces, creo que ha sido. Nueve veces, nueve veces en los 14 años que han pasado. Pepe Villa no está acostumbrado a ser tercero ni segundo. Pepe Villa se enoja y se enoja en serio. Entonces, para ser tercero, no presenta el equipo. Esta es la realidad. Y hoy, el mismo problema económico lo tiene el fútbol. Por ejemplo, Emanuel Mas no es ni siquiera suplente en Mendoza. Se está hablando de traerlo a San Juan, pero ¿dar los números para traer a un Emanuel Mas a jugar en el Nacional? Si él quiere rescindir gran parte de su sueldo, sí. Si él quiere cobrar lo mismo, no. Aparte, todavía decían que no había cerrado con Armoa, que es el director técnico del equipo. UPCN. Claro, UPCN, sí, ¿no? Y el tema es ese. Armoa tiene también su familia en San Juan. Realmente es una persona que es UPCN. Claro, sí. Pero él, su esposa, todo está instalado acá. Es muy difícil que él se vaya. Pero, lógicamente, le han pedido asesinaciones, que no sé si ya puede hacerlas, porque es un técnico que tiene ofertas de muchos lados. Sí. Bueno, a propósito de esto, ¿los regantes deben mucho en hidráulica? Deben mucho, están debiendo el 80% y les han dicho que empiezan a ejecutarlos. Yo creo que ahí hay que ver... Porque no es lo mismo el regante que tiene inculta una finca y debe a ese cobrales, al regante que es una gran producción, pero muchos regantes están pensando... ¿En vender? En venderlo y sus hijos están esperando el día que se muere el papi y acá hacemos barrio privado. Y lo han hecho. Entonces tenés que protegerlos un poco más. No te hace nada, quizás, un 15% más o menos y hay un porcentaje que realmente no puede pagarlo. Señores, los agricultores son los jardineros del espacio público que todos disfrutamos. Cuídenlo un poco más. No es lo mismo ver un desierto que ver verde. Y esto se debe a alguien que se levanta a regar a las 5 de la mañana. Hay que tener contemplaciones también por esta gente, porque por ahí hay muchos ñoquis y sí, se respeta más al ñoqui que a un regante. El que no está cultivando, no solo cobrarle todo, sino sacar el derecho de agua, pero el que está sacando, puchereando, es complicado. Patricia, ¿qué pasa con una denuncia contra la ex ministra Grispa? Esto tiene que ver con el caso Lucía Rubiño. Recordemos que hoy se han cumplido seis meses. Hubo una manifestación. Los familiares y amigos estuvieron específicamente de Lucía Rubiño reclamando justicia. Y el abogado defensor de este menor que la invistió y la mató, Nasser Uruzair, ha anunciado que va a denunciar por falso testimonio a la ex ministra Claudia Grinspan, porque hizo declaraciones que son contradictorias. Él ha referido a un párrafo que tomó de uno de los escritos que está dentro de este juicio, donde ella hace una serie de afirmaciones como si hubiese estado en el momento del hecho. Y Nasser dijo, Uruzair dijo, la ministra o la ex ministra no estuvo en ese momento, ella no estaba en el lugar, no importa si estaba o no cuidando la casa, pero en el momento no estuvo. Y es un relato contradictorio porque no estaba ahí. Bueno, Joana, ¿qué es lo que es que le van a dar anticonceptivos a las ratas en Nueva York? Eso parece que está diciendo por la plaga de ratas, probar a lo mejor darle anticonceptivos, por ver si pueden disminuir de algún modo la preparación de ratas. Acá pasa también mucho en la provincia, acá en la ciudad también tenemos como bastantes ratas. Lo que pasa es que llevan fácil décadas tratando de combatir con las ratas, han probado por matarlas, el problema es que la cantidad de ratas que sale de una pareja de ratas es tremenda, entonces la única forma es pararlo de esa forma. Lo han tratado varias veces, dicen que ahora es un método bastante más eficiente y creen que es la única solución que pueden llegar a tener porque es un problema grave de las ratas en Nueva York. Dicen que tuvieron relativo éxito en el subterráneo de Nueva York, ¿no? Sí, pero no es un tema sencillo, no lo pueden solucionar. Ahora, ¿cómo es el anticonceptivo? Porque me imagino que para ratas hay ratos. No, la cuestión es que en este caso el problema es que... ¿Lo deja estéril también a los otros? No, el mayor problema es que después la rata, por ejemplo, se lo podía comer un gato o un perro y podría tener problemas de salud el otro animal. Ahora han encontrado un anticonceptivo que no hace daño a los otros animales. Pero lo que voy es que se... ¿Estéril? Deja estéril tanto a la rata como al macho de la rata. Sí, y el otro problema es que tenés que hacer que la rata lo coma. Entonces, para eso tenés que tener contenedores como hay acá en San Juan y no dejar las bolsas de basura como se dejan que es donde tiene la comida de la rata. Entonces, quieren que lo dejen en contenedores en donde no puedan acceder a los ratos y la única comida que tengan sean estos con los anticonceptivos. Bien. Vamos un poco con nuestros invitados. Así es. Volvemos a señalar. Está con nosotros el doctor Oscar Marconi, médico pediatra y María Paula Cadena, que es la secretaria del Juzgado de Impugnación. Tribunal de Impugnación. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Vamos con un tema. Sí, Oscar, ¿cómo viene este año? Porque el año pasado fue complicado por lo extenso el tema de los chicos con sus problemas respiratorios, con sus problemas de infecciones. Empezaron en esta época y duró hasta... Empiezan en esta época. Creo que uno de los temas más importantes dentro de las infecciones respiratorias de los niños, y en especial los menores de dos años, es la bronquiolitis. O sea, el año pasado tuvimos dentro de las infecciones virales una gran presencia de bronquiolitis que está todos los años, pero hubo una mayor cantidad e intensidad de casos. Y eso es uno de los motivos por los cuales se acude mucho más a la consulta, te colapsan las guardias externas, colapsan los servicios de internación. Ya empiezan los fríos. Y al empezar los fríos, empiezan todos los virus respiratorios. O sea, por algo a los niños les decimos que son mocosos, porque viven con mocosos, en especial el menor de tres años y medio, cuatro. Ahora, ¿qué es lo que es peor? ¿El frío o el encierro? Para el contagio debe ser el encierro. El contagio sobre todo es el encierro. El frío es una cosa no solo natural, sino que sabemos que cada vez hemos tenido un calentamiento que se va dando mayor, y entonces de pronto el frío no es tan importante como para justificar las infecciones respiratorias. No es porque lo lleven temprano a la escuela, sino porque después se cierra con 30 chicos. Aquel tema es, es fisiológico, es normal que haya una respuesta a los virus respiratorios totalmente. O sea, el niño en condiciones normales, después que empezó a bajar la cantidad de anticuerpos que la mamá intraútero le ha traspasado, y en especial teniendo como estrategia fundamental la lactancia materna, si es posible hasta los dos años, y con un buen cumplimiento del esquema de vacunación del calendario nacional, que es muy bueno, tenemos asegurada prácticamente la baja incidencia de complicaciones graves. ¿Dónde tiene más importancia? En este caso la bronquiolítica es uno de los virus, a raíz del virus incidencial respiratorio más comunes y que más afectaría. Y en el menor de seis meses, y en especial en los prematuros, en especial en los neonatos, y bueno, en los menores de tres meses adquieren también una mayor cantidad de complicaciones. Lo importante de esto es saber que los mocos están, que los virus están, que tenemos que tener la posibilidad de tomar conciencia que tenemos una herramienta que es la vacunación en el virus incidencial respiratorio de la mamá. Esto es una estrategia nueva, por suerte apareció, el virus incidencial no se le puede dar, el virus incidencial no se le puede dar a los chicos porque no hay una vacuna específicamente de forma directa, pero a partir de las 32 semanas de embarazo a las 36 semanas se produce esta nueva inclusión en el calendario de vacunación en forma gratuita. A todas las mamás le ponen... Esto es seguro, la vacuna no trae contraindicación. Es una vacuna totalmente aprobada, genera la producción de anticuerpos en la mamá. Esos anticuerpos son pasados intraútero al bebé, inclusive una vez que nace por la teta. Yo le dejaría al doctor Marconi para el próximo blog y ya una pregunta hecha. El gobierno nacional acaba de anunciar que inicia acciones contra la prepaga por cartelización. La acusación es concretamente contra el señor Velocopit como cabeza de una unión... De un cartel. De un cartel que integrarían además una asociación médica y las prepagas con sus médicas a la cabeza. Sí. Este lo dejamos para el próximo bloque, pero si esas prepagas que a todos nos han aumentado en forma desmedida, le han trasladado a los médicos en igual proporción las obras sociales, porque los médicos al mismo tiempo nos siguen cobrando los plus. Vamos con la doctora María Puebla Carrera. Los otros días estuvo en San Juan Julio Contegrano. Es el procurador general de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Y le preguntábamos a él, ¿cómo le ha ido con el narcomenudeo? Y él decía que el resultado para él era bueno, que propiciaba esto, lo que sí decía que no era con fondos nacionales, era con fondos propios. En San Juan, ¿cómo es el sistema? Bueno, buenas noches a todos. En San Juan no tenemos nada más que en estos momentos la aplicación de la ley 23.737, que es la ley de competencia federal. Existe la ley 26052, que es la ley de adhesión, ¿no es cierto?, a la desfederalización del narcomenudeo. Nosotros solamente hoy tenemos el sistema, digamos, de competencia federal. Actualmente, de todos modos, están como dos fuerzas. La fuerza federal y hay una división, que es la división de drogas ilegales, que trabaja actualmente, pero siempre, digamos, los pedidos de órdenes de allanamiento o todo el pedido y la investigación la trabaja la justicia federal. ¿Qué es lo que es el narcomenudeo? El narcomenudeo lo prevé esta nueva ley, que da la posibilidad de que para algunos casos, la ley 23.737 prevé conductas de tráfico. En los primeros dos incisos prevé todo lo que es la fabricación, la producción y el almacenamiento. Y en uno de los incisos, que es el artículo quinto, inciso C, prevé el comercio o el que tenga con fines de comercialización. En ese inciso y los restantes, la ley nueva, la 26052, que igual ella es vieja para nosotros, a la que se debería adherir la provincia de San Juan, prevé que en esos casos se puede desfederalizar el narcomenudeo, que es para aquellos casos en donde la venta va directa al consumidor. Es decir, son pequeños suburbios. ¿Es el último eslabón dentro de todo esto? Es casi el penúltimo, digamos. Es en los kioscos, en las escuelas, en los alrededores, en las plazas, en las zonas, digamos, que no estarían dentro de lo que es la ruta propiamente dicha. Hoy en San Juan tenemos varios procedimientos que se han visto a través de la Policía Federal, que son de narcomenudeo y que, bueno, hace a que intervenga la Justicia Federal, pero, bueno, quedan en esta etapa de la investigación. También tenés otros casos, que es la tenencia simple o la tenencia con fines para consumo, que, bueno, esos casos también entrarían dentro de la ley nacional de adhesión a que sea de competencia provincial, es decir, que asuma el Ministerio Público Fiscal de la provincia, la investigación y la persecución de ese tipo penal. Pero vamos a llevarlo a los terrenos prácticos. Una persona tiene 10 plantas de marihuana. ¿Qué es lo más común? ¿Esto entra en el narcomenudeo? Bueno, las plantas de marihuana están a su vez autorizadas a nivel nacional el cultivo. El cultivo está autorizado. Si la persona tiene un carnet, digamos, nacional de cultivo, puede tenerlo en su casa. Pero si estamos hablando ya de que eso ha generado, digamos, ya una mini producción de porros, lo habitualmente que se llama porros, el tener para la venta pequeñas cantidades de, ya sea porros o algunos envoltorios de, ya sea cloroidrato de cocaína o marihuana, ya la cannabis no es medicinal, sino que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con el narcomenudeo y sí es investigable y sí tiene una pena. ¿Al consumidor por lo general no termina cumpliendo una pena? Bueno, nosotros tenemos, esto es importante que la sociedad lo sepa, y los jóvenes sobre todo, la ley, el artículo 14, habla de que se encuentra penado la tenencia con fines de consumo, cuando es por escasa cantidad y porque las circunstancias del caso, que rodearon el caso, por ejemplo, estando en la plaza le hacen una requisa a una persona, le encuentran en su bolsillo del pantalón o en su mochila tres o cuatro porros. Entonces, en ese contexto o en el, por ejemplo, en la mesita de luz de su cama, porque se haya hecho un allanamiento por otro procedimiento y se encuentra, digamos, esa escasa sustancia. El delito tiene una pena que va, digamos, tiene hasta dos años de pena, pero también prevé la ley que en los casos de los consumidores que serían como víctimas o que serían, se los podría referir que son personas que están, si son adictas, tendrían un problema de salud, la ley le prevé al juez, podrá, dice el juez, darle un tratamiento de rehabilitación y de desintoxicación y con eso es una salida alternativa que nos da el código procesal a que se le evite la conducta o la pena. Eso, por un lado, eso dice la ley. Ahora, en la práctica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo a Riola, hace muchos años atrás, determinó, digamos, que la norma ataca un poco a la intimidad, o sea, la norma como conducta típica punible, ataca la intimidad de la persona y entonces algunas conductas chocarían con el bloque constitucional del principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, que después, con la reforma de 1994, esos tratados internacionales que fueron incorporados como constitucionales, nos afectan, digamos, todos los derechos humanos que se protegen. Entonces, bueno, un poco se está aplicando en la provincia, a través del juzgado federal, el fallo a Riola, y se declara para esos casos en particular, donde los secuestros son tan de escasa cantidad, declarar la inconstitucionalidad del artículo para el caso concreto y a la persona se lo absuelve del delito. Creo que es una buena salida. Si no le quedaría un antecedente que puede... No habría un daño a terceros, sino que el daño se lo hace la misma persona. Claro, que es como una decisión, es una autodeterminación de la persona que él quiere consumir. Le dejo plantear un tema para el proceso de bloque. Dele. Generalmente, se está dando el caso de niños, casi niños, estoy hablando 12, 13, 14, 15 años, que son consumidores, pero a su vez son vendedores, porque no tienen el dinero para comprar la droga. El porro y ya está la cocaína, en algunos casos el sobre. Y hay docentes que me han dicho, la escuela es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Cómo se actúa ante esos casos? Y yo me imagino la tarea de quien tiene que juzgar a un niño de 13 años que es un enfermo, pero sube a un vendedor. Juanca, tengo miedo de preguntar. Cuando empezó el programa, íbamos perdiendo 1 a 0 con Instituto de Córdoba. Joana, ¿cómo va el partido? Bueno, sabemos que se está jugando la zona A para ver quiénes van a ser los cuatro equipos que van a participar en los cuartos de finales. La verdad que cada minuto, cada segundo cuenta y los resultados se van variando. Hasta el momento todavía los partidos no terminan, pero los cuatro clasificados hasta ahora serían Argentinos Junior, River, Barracas y Vélez. River empezó perdiendo 1 a 0, pero lo dio vuelta 3 a 1 por el momento. Así están los resultados. ¿Sin Borja, 3 a 1? Sí. Colidio fue quien se hizo cargo de los tres goles. ¿Quién? Colidio. ¿Colidio? Sí. Bueno, está bien. ¿Quién más entonces entraría en esa zona? Sí, Argentinos Junior, River, Barracas y Vélez. ¿Independiente? Por el momento. No, Independiente iba ganando 2 a 0, pero se lo empataron y van 2 a 2. Pero como decimos, cada minuto hasta que no terminen, los resultados pueden ir variando. Yo veo la cara de hinchas de Racing y cuánto Independiente queda afuera. Hay una media sonrisa, aunque no digan nada. Sí, no podemos cantar todavía. Nosotros vamos a hablar con alguien que específicamente estuvo dando cuenta de cómo van ascendiendo los casos de dengue en la provincia de San Juan. En 1.064 hay registrados hasta el momento, 512 en estudio de las personas que están internadas. Hay 29 pacientes, de los cuales 2 están en terapia intensiva y 5 son niños. Y la advertencia fue, han pasado unos días de lluvia y de frío, pero esto no ha matado el mosquito y las larvas específicamente y han quedado muchas lagunas y agua de reserva en diferentes cacharros y ruedas y demás. ¿Qué es lo que están pidiendo? Sacar, porque este mosquito es resistente y los casos siguen creciendo. Y llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse. Sí. Sí, el frío lo que hace es, por ahí, una cantidad importante de días de frío con temperaturas muy marcadas puede disminuir y retrasar la replicación que tiene el mosquito. Pero seguramente que esto puede seguir hasta fin de mes, me imagino, y después tendrá que venir una curva en descenso. Pero la cantidad de casos autóctonos que hay en la provincia te dicen que realmente no es que el año que viene no va a estar. Ahora, Oscar... Con los primeros calores volveremos a esto. Lo que más me preocupa es los muertos. ¿Esto se debe a comorbilidades o que es peligroso en sí mismo el mosquito? A ver, el mosquito cuando uno lo evalúa a nivel mundial es el principal transmisor de enfermedades virales cada vez en aumento, en todo el mundo. El dengue en Latinoamérica lo tenemos hace muchos años. Si recuerdan, hace más o menos 30 años hubo una gran inundación en Tartagal, Salta, y a partir de ahí es como abriste una compuerta, porque a través del paso por Bolivia y la zona norte de Argentina, de Mesopotamia, cada vez se tiene más. El mosquito tiene cuatro... O sea, está transmitiendo el dengue, el virus del dengue, el Aedes aegypti, y este virus tiene cuatro serotipos, digamos. El 1, 2, 3 y 4, el 2 es el que teóricamente es más fuerte, es más virulento. Es el que está circulando hoy en el país. Y está circulando en el país. Lo que, por ejemplo, me llamó la atención, dentro de las estrategias, son estrategias generalmente en Latinoamérica, se están haciendo por zonas, por provincias y no globalmente por naciones. Nosotros estamos en Argentina en una situación muy dispara. Tenemos provincias como la nuestra, Mendoza y la Patagonia, donde prácticamente es una endemia no muy significativa. Esto no significa que no sean importantes los casos que se van dando y en especial los casos de defunción. Pero Gran Buenos Aires, el AMBA y, por supuesto, la zona norte, hoy es una preocupación nacional muy, muy severa. Lo que decían hoy día, aprovechando que es pediatra, que la mayoría de estos cinco casos de chicos, algunos han llegado demorados porque las madres, los primeros al tener fiebre, le dan antipirécticos. Fundamental usar en este momento solo paracetamol. Claro. El iaprofeno, la anovargina, la aspirina en general, generan las complicaciones del dengue, generan situaciones hemorrágicas mucho más importantes. Hay que tener en cuenta, a grandes rasgos se presentan en tres días el cuadro febril y ahí se le puede ir agregando. Aparte de la cefalea, las mialgias, las artralgias, como dicen los médicos del norte, te dicen, es una fiebre que te quiebra los huesos, que te da un dolor espantoso. Cuando baja la fiebre puede empezar el sangrado en la encía, alguna diarrea hemorrágica y algunos otros signos, espistaxis, signos que eso quiere decir que las plaquetas están bajando, que conjuntamente con el dolor abdominal te está generando una complicación. Sí o sí hay que hacerlos ver. Sí o sí. Quedaba una pregunta pendiente. Los médicos hoy, con los aumentos de las prepagas, ¿están recibiendo por el servicio algo acorde? O, porque yo veo que hay en San Juan, ¿cuántos eran 300 médicos que seguían cobrando plus? Sí. Ya han superado los 300. ¿Cuántos? Han superado los 300, van 300 y monedas, 320. ¿No les pagan las prepagas a los que pretenden? A ver, yo personalmente hace muchos años, más de 15 años que no recibo ningún tipo de obra social. Pero por lo que yo veo y siento, en las prepagas es tanto el aumento que han tenido, que por un lado se puede juzgar porque de pronto estuvieron contenidas en los últimos seis meses en el gobierno de Massa, en el gobierno de Alberto, perdón, pero siendo más el ministro, pero de pronto hubo una liberización tan importante que se ha más que duplicado el precio. Entonces, tenemos que entender que dentro de la población argentina que tenía la cobertura de salud en las prepagas, que era alrededor del 13% de la población general, de la cual la mayoría está en Buenos Aires y en el AMBA y en las grandes ciudades, hoy aparentemente llegaría a un 7, 8%. ¿Por qué? Porque la clase media que estaba pagando un sistema de prepaga, hoy en enero y o febrero la dejó prácticamente de pagar porque no la podía mantener. Por un lado eso. Y por otro lado, en todo el país existe una falta de traslado, si no se ha trasladado a los honorarios médicos, la misma capacidad y la misma cantidad en porcentaje que tenían... ¿Qué no han absorbido? ¿Los medicamentos? Los medicamentos creo que es uno de los momentos que mayor aumento han tenido. Este es el tema. El costo de los medicamentos es increíble. Yo creo que si el gobierno se enfoca solo en las prepagas, se equivoca. También tiene que enfocar a los grandes laboratorios. A ver, se habla de una cartelización, para que la gente más o menos lo entienda. Es como que de pronto todas las prepagas se ponen de acuerdo para aumentar la misma cantidad. Sí, sí. Entonces, lógicamente... No hay competencia. No hay competencia. Bueno, en el tema de los medicamentos, yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, hay medicamentos que han aumentado mucho más. Inclusive el dólar ahora ha bajado y resulta que... Están con un dólar de 2.000 pesos. Es increíble lo que han aumentado los medicamentos. Dicen que calcularon todo con un dólar de 2.000 pesos. Y los mantienen a pesar de que están... Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, vos sabés que los grandes supermercados... Yo estaba en Buenos Aires el otro día. Voy porque tengo mi familia allá, mi hija allá, y voy a comprar. No voy a decir el nombre del supermercado, perdón, pero voy a comprar y de golpe empezar a ver las ofertas 2x1. Sí, sí, sí. 3x2 y todo. Cuando se le fue la mano. Claro, se le fue la mano mal. Está bien. Bueno, volvamos entonces, doctora Karen. Sí, estábamos hablando recién qué es lo que iba a pasar con esos casos en donde son menores de edad, están vendiendo droga, pero principalmente son adictos. Claro. Que venden para poder consumir. Y en donde devolvérselo a los padres, quizás lo que se está haciendo únicamente es esperar que sean mayores para poder actuar, pero no solucionan el problema. Bueno, acá tenemos como... Me parece que profundizar algunos conceptos que tienen que ver con la problemática. Una cosa es la prevención, que es uno de los pilares a los cuales tenemos que trabajar y dedicarle tiempo. Otro tiene que ver con la persecución penal del delito y la disuasión, que es atacar estos pequeños grupos de narcomenudeo. Y otro tiene que ver con el adicto, que necesita un tratamiento médico o necesita, digamos, una decisión de dejar de consumir. Pero lo que nos compete a nosotros, a tu pregunta, que tiene que ver con la persecución y qué sanción le vamos a dar, en estos casos, la ley prevé, digamos, de que el convite a título gratuito entre ellos para poder, a su vez, qué es lo que le dice el organizador, el comercializador. Le dicen, yo necesito que vos convides para yo poderte dar a vos. Entonces se empieza a generar esta cadena del convite a título gratuito que sí está penado por la ley, pero yo, según la ley, la nueva ley, que es la desfederalización, esto entraría en el narcomenudeo. Tenemos como dos problemas. Uno, el macro, que es un flagelo del narcotráfico, de comercialización en rutas, que tenemos que atacar como un problema a nivel país y es de grandes cantidades y es a gran escala. Y otro, que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con la provincia, con lo que pasa en cada barrio, lo que pasa en cada escuela, lo que pasa en cada zona, que tiene que ver con el adicto y con el narcomenudeo. Yo creo que hay que tratarlo, hay que trabajarlo. Esto se trabaja en forma conjunta. Es un problema que actualmente a nivel nacional preocupa mucho por lo que ha pasado en Santa Fe, el impacto que ha tenido, digamos, las situaciones que han pasado graves, ¿no es cierto? Y la gente está muy demandante de buscar una solución al problema. Pero es un problema, creo que, de política criminal, por un lado. Por otro lado, es un problema de Estado y de provincia. Y de salud mental. Y eso, y de salud. De salud mental. O sea, así va a atacar. ¿Es muy difícil perseguir la ruta del dinero? Por el lavado de activos, por el narcotráfico. Porque de alguna forma tienen que hacerlo aparecer después. O comprando casas, o comprando autos, o gastando. Hoy en día es eje investigable porque tenemos muchas cuestiones bancarizadas y sí o sí tenemos exigencias por parte del Banco Central y por cada una de las entidades financieras que tenés que declarar cuestiones que tienen que ver con los comercios. ¿Cuáles son los comercios propios del lavado de activos? Son los supermercados, los hoteles y sobre todo lo que tiene que ver con el turismo y lo que tiene que ver con los lugares de juego, ¿no es cierto? En donde ahí, de alguna forma, se puede ir dibujando el dinero que viene de un origen ilícito, pasarlo a un origen lícito para que quede ante la sociedad ya... Blanqueado. Blanqueado. Bueno, Patricia, tengo entendido que el rector ha justificado los nombramientos en la universidad. Exactamente, dijo que se había hecho como una especie de preconcurso donde habían pasado estas personas, que no es el tradicional, pero era justificado estos nombramientos, estas designaciones que se han hecho en la universidad, que son más de 100. ¿Más? Sí, son más de 100. 166. 166 designaciones. Hay unas que dicen que estaban por corroborarse y confirmarse, pero que sí. Lo que dice que era de la época de cocinero, muchos de ellos que eran con contratos que venían de antes. Entonces, ha vuelto a decir, acá hay una cuestión de campaña. El tema es esto. Yo creo que si hay normas para ingresos, debe respetarse siempre. Todo. Sea de cualquier gestión que sea, ¿no? Ya. Aparte, el que rindió concurso y entró, le queda la cara cuando dice... Ahora, pero más cara nos queda a nosotros, los que estamos afuera de esto y que nos digan, era de la gestión de tal o era de la gestión mía, pero los pagamos todos. Esto es un poco que se eche la culpa entre ellos. Para mí son iguales. Es el tema. Este es el tema. Nosotros tenemos que saber por qué se hacen este tipo de designaciones. Así es. Bueno, Juanca, quedó muchos temas pendientes. ¿Cuánto vale hoy un porro? ¿Qué tanto que se... Bueno, eso, de acuerdo a lo que se ve en los procedimientos y en las investigaciones, las fuerzas policiales me confirman que tenemos. Van variando. Lo que es el porro, propiamente dicho, que es de marihuana, tiene un valor de 2.000 pesos. La pastilla de éxtasis, que es consumida también previa a veces a las fiestas, más o menos cada pastilla sale 5.000 pesos. Y va a variar en el clorohidrato de cocaína, va a variar de acuerdo a la, digamos, a la pureza, pero va entre los 6.000 y los 10.000 pesos para arriba lo que sería el raviol de clorohidrato de cocaína, que son 4, 3 o 4 gramos de cocaína. Hago una pregunta desde mi ignorancia. Si las fuerzas federales tienen el narcomenudeo hoy y la droga incluso, pero no controla la frontera, por ejemplo, porque yo vengo de Mendoza y paso con el auto, hay policía, pero de San Juan. Eso no sería frontera, en realidad es límite. Claro. ¿Cómo funciona esto? ¿De dónde viene la droga? Hoy en día tenemos, digamos, nosotros antes como provincia, éramos una provincia de paso, hoy realmente es una provincia en donde la droga se está instalando y se está quedando, que eso es más preocupante y normalmente viene, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a lo que estaba hablando con la gente de la brigada, de la agencia regional de Cuyo, vienen de la zona de Córdoba y de la zona de Mendoza, o sea, del norte y de Mendoza. y las rutas, o sea, los lugares donde se está hoy haciendo procedimientos son en las encomiendas, en las rutas, controlando los autos particulares, la terminal de ómnibus y los autos particulares, todo lo que es ruta interprovincial. ¿Y actúan junto con Gendarmería? Actúa Gendarmería, es otra fuerza aparte que puede actuar en forma por sí misma, independiente, en cualquier momento, porque ellos, acuérdate, que a través de los Ministerios de Seguridad tienen facultades para poder controlar las rutas, lo que vos traes y lo que llevas en el vehículo. Una última pregunta, pero en un minuto, por favor. Un chico que fume un porro, ¿está cometiendo un delito o no? No de acuerdo a la ley, al fallo a Riola, sí de acuerdo a la ley 23.737. Sí, pero lo pueden detener. Lo pueden detener. Por supuesto. Un chico que prende un pozo en un restaurante, alguien lo denuncia y qué pasa. Sí, es un delito que es la tenencia con fines de consumo. Lo pueden detener aunque después no lo sancionen. Aunque no lo sancionen. Sí, 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 hoy es un delito. Está, digamos, penalizado a la tenencia con fines de consumo. Muy bien, muchas gracias. Joana, ¿qué pasa con el concurso de intérpretes de la ventana? Bueno, nos estamos preparando para este nuevo año, para este nuevo concurso de intérpretes de la ventana y las inscripciones siguen abiertas. Queremos cuánto antes poder comenzar este concurso porque si no, después se nos hace muy largo. Por eso, si querés inscribirte, vamos a estar en las últimas semanas, podés hacerlo por el nuevo diario o mandando un WhatsApp al número 264-411-8250 diciendo que te querés inscribir al concurso. Bueno, te digo que se está negociando cuál va a ser el premio mayor. Se habla de más de 200 mil pesos, o alrededor de 200 mil pesos para el ganador y habrá premios para el segundo y tercero. Bien. Y bueno, veremos, veremos que pasen. Ese es un buen incentivo, ¿no? Sí. Patricia. Vamos al ámbito judicial. Hoy hubo dos audiencias que concitaban la atención de gran parte de la comunidad porque están vinculadas. Uno al sacerdote Walter Bustos era su tercera causa por abuso sexual y quedó absuelto por el beneficio de la duda, no porque no lo haya hecho, sino por el beneficio de la duda porque hubo algunas contradicciones en los testimonios. Así que fue absuelto de esta tercera causa. Y por el otro, el ex titular de la asociación bancaria Mario Matik. Él enfrentaba la tercera causa que todavía se está sustanciando. Comenzó hoy, tenía que declarar la madre de la víctima. Recordemos que Matik ya está cumpliendo una condena de siete años por dos casos anteriores por el mismo hecho, abuso sexual. Hoy comenzaba su tercer juicio y bueno, se descompensó la madre de la víctima. La audiencia va a continuar mañana. ¿El cura Bustos está libre? El cura Bustos cumple una prisión domiciliaria porque tiene un año y ocho meses de una condena anterior. De una, fue condenado. De otra fue absuelto y de esta también fue absuelto por el beneficio de la duda. Bueno, lo otro que la vez pasada te preguntaba si él puede ir vestido de cura a las audiencias. ¿Es así? Él, o sea, él está de la iglesia, le han prohibido dar los sacramentos, pero sigue todavía perteneciendo al clero, o sea, no ha sido expulsado. Yo creo que estaban esperando el fallo y también la causa que se ha iniciado en el Vaticano. Él no, o sea, no ha sido excomulgado de la iglesia, pero no puede dar los sacramentos ni puede oficiar misa. La vestimenta yo creo que la puede porque la lleva y hasta acá la iglesia no se ha pronunciado en decirle ¿no, señor? Muy bien. Juan Carlos. Sí, vamos a hablar con Eliana García y Facundo Núñez. Cuéntenos ustedes qué es lo que hacen. Bueno, nosotros somos corredores de trail, sí, a eso se le llama el corredor de montaña, sí, el espacio donde nos movemos en la montaña y bueno, estamos acá junto con un alumno, una gran alumna y compartimos distancias largas, distancias ultra, sí, por encima de 42 kilómetros. Este, bueno, es un deporte que practicamos hace bastantes años y bueno, nos encanta, nos fascina. Creo que por encima de cuántos kilómetros. Bueno, hay carrera ultra corta de 60 kilómetros, hay carrera de 80, hay carrera de 100 y hay carrera que llegan hasta 160 kilómetros. Si no me, si no llego, no me esperen, salgan nomás ustedes. 160 kilómetros, digamos, uno puede ir descansando pero supuestamente no se para el reloj, ahí. Exactamente, la carrera involucra una determinada cantidad de horas, sí, que lo impone la organización, te ponen un tiempo límite para poder cumplir la etapa y uno por ahí define si quiere descansar o no. Yo he corrido hasta 160 y bueno, Eli ha tenido la oportunidad de correr hasta 200. ¿200? 200 kilómetros, sí, en el sur. ¿Cuánto de tiempo es? Y te daban cuatro días y tres noches para correr y vos administrabas tus tiempos, digamos, podías descansar, tenías que terminar la carrera en ese lapso de cuatro días. Podías descansar si querías, hay gente que descansa, que duerme un rato en la noche y sigue, no es mi modalidad, yo habitualmente largo la carrera e intento, bueno, frenar para comer, para cambiarme la ropa porque tenés puestos de abastecimiento, tenés puestos donde vos mandas ropa y comida para, pero bueno, ahí recambiar. ¿Y es por un camino recorrido o pueden ir ustedes armando su propio camino? No, no, es un camino que está determinado, te lo dan, te lo dan y vas marcado, está marcado con cintas, con reflex y vos vas siguiendo el sendero. Obviamente que el estado físico tiene que ser impecable, pero ¿cuánto juega lo psicológico, la cabeza después de determinada distancia? Bueno, ella es psicóloga, por ahí te va a poder responder mejor, pero en teoría es un 50 y un 50, sí, por lo menos tantas horas que uno pasa solo, los cambios anímicos que uno sufre durante el evento son importantes, entonces hay que ir superándolo y la parte psicológica tiene una gran influencia, ¿no? Obviamente. Sí, en la carrera vos pasás por todos los estados, ¿no? El arranque de la carrera es la motivación de, bueno, del objetivo que querés cumplir. a lo largo de la carrera a veces te preguntás qué estoy haciendo acá o no largo nunca más esta distancia y cuando terminás la carrera ya estás pensando en la próxima meta y esto es la pasión por las carreras de montaña, ¿no? Que... ¿Cuántos kilos se pierden más o menos? Sí, podés perder tres kilos, dos kilos, según lo que uno consume durante la carrera, pero siempre algo perdés, nunca el balance sale. Ahora, ¿qué pasa con los músculos después de esas... Digo, tantos kilómetros andados, tantas horas? Sí, a ver... ¿Tiene algún efecto? Sí, sí, obviamente, la ruptura muscular que se sufre y más en una distancia de 160 donde el cuerpo por ahí no está acostumbrado a semejante esfuerzo es importante y la clave ahí, bueno, es la recuperación post-evento, la suplementación y, bueno, la comida que uno va a consumir después del evento porque 48 horas después por lo general aparece el mayor sufrimiento de la ruptura. 48 horas después. Por lo general 48 horas después aparece la mayor dolencia y demás, uno queda tieso según la distancia y hasta nos cuesta caminar, obviamente. Sí, llegamos al cuerpo a un extremo. Otra vez había una película en donde se podían poner una inyección cuando se ponían en esa inyección tenían que estar cuatro horas descansando, nos obligaban, pero me imagino que hacer una inyección de glucosa, algún tipo de ese tipo de cosas. Sí, a ver, cada uno por ahí tiene su estrategia, con su propio médico y demás, hablando siempre de la parte legal, nada de consumo anabólico y algunos ejercen, sí, consumen cosas que preservan un poquito por ahí la capacidad física y demás, pero no hay mucho para hacer, con una distancia tan grande la preparación física previa, el consumo de comida durante el evento es la clave. Eliana decía que por ahí se preguntan qué estoy haciendo acá, qué están haciendo, estos, ¿hay respuesta? Yo creo que el deporte que nosotros elegimos es un estilo de vida, ¿no? La carrera de montaña es como la vida misma, hay senderos de subida, de bajada, te impone como desafíos y a veces imprevistos que tenés que resolver. Yo lo vivo así, como la vida misma, digamos, te pones una meta y la previa, el entrenamiento es fundamental, vos preguntabas por los músculos, ¿no? Después viene la recuperación, pero lo previo, la preparación, el entrenamiento en el gimnasio, el cumplir con el entrenamiento que nos da, en este caso Facundo, el entrenador que vos tengas, bueno, eso te permite llegar a cumplir tu objetivo. Después la recuperación, bueno, como dice Facundo, tenés una parte de recuperación que sí o sí la tenés que respetar porque si no, no podés hacer de nuevo proponer. No quita que sufrimos durante el evento, ¿no? Obvio. Sí. Pero en algún momento como que, porque me imagino que el dolor que deben sentir tras van corriendo, en algún momento no tienen que pasarle más peolas, si no, no llegan. Y bueno, ahí tenés lo psicológico. por eso creo que las carreras transcurren entre lo que es la preparación física y el otro 50 es lo psicológico que te permite continuar a pesar del dolor, ¿no? A pesar de que, bueno, los pies duelen, a veces, bueno, el esfuerzo de las subidas en la montaña, las bajadas también, a veces te imponen algunos tropiezos. Sí. Esas son las carreras de aventura. Las carreras de aventura corres generalmente en equipo. Ahí es más fácil porque se van apoyando. Sí, estás más acompañada, por supuesto. Sí, sí. Aparte tenés otra dinámica. Las carreras de trail que estábamos comentando son solo de montaña, es trekking o trote de montaña. Las de aventura tenés distintas disciplinas. Tenés el trekking, tenés la bici de montaña y tenés el kayak. Y también a veces algunas cuestiones de cuerdas, digamos, ¿no? Yumar o rappel. Y tenés la parte de orientación que también tiene todo ese condimento que es distinto a lo que te estamos comentando que son las carreras que vamos por senderos que están marcados. ¿Cuál es la mejor época para correr así largas distancias? Esta, el otoño. Sí, el calor es la peor época por la parte fisiológica que sufre el organismo, ¿no? Y el frío extremo también. Así que esta es una buena etapa para que comiencen, ¿no? Sí. Seguro. San Juan imagino que es un lugar ideal para todo esto. Sí, nosotros tenemos grandes cerros, el terreno es áspero que nos beneficia por ahí cuando vamos a otros lugares, pero el mix que tenemos nosotros acá es divino, es ideal para lo que hacemos. Para los que empiezan no es lo mejor ir solo. No. No, no, obviamente. Siempre más en la montaña que por ahí no se conocen ni demás, siempre ir acompañado, conocer por lo menos el circuito y bueno, tomar las precauciones, ¿no? De la indumentaria que corresponde, la hidratación, porque por ahí la gente se va sola y no, no es lo ideal. Son las consecuencias que tenemos por ahí que salen en las noticias y bueno, no es lo que queremos, ¿no? Como corredor y además, bueno, como profe de un grupo. Pero aparte, al no ir en un terreno liso, pueden pisar creyendo que van pisando bien y se van con pie y todo. Sí, estamos sumamente puestos a eso. Obviamente, el terreno ondulado, bueno, nos trae sus consecuencias. Pero bueno, estamos preparados, estamos... Los que les gustan. Estamos en eso, así que... Yo creo que no. Bueno, muchas gracias. Yo quería, antes de terminar este bloque, recordar a alguien que falleció el viernes pasado cuando estábamos las personas que murieron, aparecía Juan Carlos Ávalo y yo le decía a Juan Carlos, será Titi Ávalo. Titi, muchos lo conocerán porque tenía el café de Sopelsa en el centro de la Galería Estornell. Otros lo recordarán por el tiempo de la Romañola. Fue propietario de una casa de pasta muy conocida en la calle Entre Ríos. Pero hoy publicamos en la página 2 de Nuevo Mundo, si la pueden mostrar, una foto por la cual también yo lo recuerdo, a los 13 años, Titi Ávalos salió campeón de la categoría motos de 48 centímetros cúbicos. Las motos chiquitas, tenía 13 años. Y en esa foto, que él la quería mucho porque se consagró campeón y está el papá de él y la mamá. La mamá está de este lado. ¿Ese era en el Parque de Maya? No sé. Pero él salió campeón y al poco tiempo el padre, que era el eterno campeón de las motos grandes, tuvo un accidente y murió. Ante eso, Titi Ávalos dejó algo que podría haber sido una carrera deportiva muy importante. Falleció este viernes, lo enterraron el sábado. Quería recordarlo, simplemente. Un amigo muy amigo. Gracias.